Hola, yo soy Lilo y hoy les tengo un invitado súper especial. Hola, soy Sebas. Y les vamos a leer esta noche 365 cuentos de buenas noches. Él va a ser Stich y yo voy a ser Lilo. Y les vamos a leer este cuento que se llama Acción de Gracias. Aquí Stich, gritó Lilo, sostén este pergamino mientras yo cuelgo a su mujer. Stich estaba desconcentrado, no entendía por qué Lilo colgaba adornos. ¿Qué tenía de especial la cena de esta noche? ¡Hambriento! Dijo. No te quejes, reprendió Lilo. Es el día de Acción de Gracias. Se supone que tienes que estar muy hambriento antes de comer. Ya sabes, como los peregrinos. Stich no lo sabía. De hecho, estaba más confundido que nunca. De ahí viene lo de Acción de Gracias, explicó Lilo. Los peregrinos tenían hambre, por lo que los indios les prepararon una gran cena y ellos se lo agradecieron. ¿Peregrinos? Repitió Stich. Stich, peregrinos, respondió Lilo con firmeza. Cruzaron el océano en grandes barcos y... Suspiró cuando se dio cuenta que la expresión de Stich parecía más confundida que nunca. De repente, Lilo tuvo una idea. Ya sé cómo explicarlo, dijo. Stich, los peregrinos. Estos peregrinos eran algo parecido a ti. ¿Recuerdas cómo llegaste a la Tierra en una nave espacial desde un viejo planeta muy, muy, muy lejano? Stich asintió, sin duda lo recordaba. Está bien, dijo Lilo. Y recuerdas lo perdido y solo que estabas, que no sabías qué hacer y todo te parecía extraño y hostil, y entonces te uniste a nuestra familia. ¡Familia! Gritó con alegría Stich, asintiendo con la cabeza otra vez. Bueno, pues esto es lo mismo, aseguró Lilo. Eres como un peregrino y ahora estás agradecido de estar aquí, ¿verdad? Sí, afirmó Stich. Así es como se sentían los peregrinos, dijo Lilo. Ellos estaban agradecidos, así que ahora celebraremos acción de gracias para recordarlo, ¿entendido? Stich comprendió el concepto de ser agradecido. Todavía no tenía claro por qué Lilo colgaba tantos adornos y todavía no estaba seguro de por qué tenían que esperar tanto tiempo para comer el pavo. Pero no importaba. Cuando Lilo salió de la habitación para coger más adornos, Stich dio un pequeño mordisco al peregrino de cartón. Tenía un sabor bastante bueno. Le dio un mordisco más grande y luego otro. Entre tanto, Lilo volvió y el peregrino había desaparecido. Miró a su alrededor. ¿Qué ha pasado con los adornos? preguntó a Stich. Stich sonrió. Había un trocito de sombrero de peregrino entre sus dientes. Lilo lo miró con suspicacia. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡HAPPY THANKS GIVING! ¡Bye!